Miren este peinado de trenzas así como para cambiarte el look, mi amor, y súper fácil, así que te acompaño. Ok, y lo primero que vamos a hacer es como que hacernos el fulano, el fulano medio aquí, la... Ay, Dios mío, nunca me lo hago derecho, pero bueno, vamos a intentarlo, bebé. Entonces hay que hacer como dos moñitos así, tipo la chilendrina, y con una moñita de estas vamos a amarrarlo. Ok, más o menos así, no me quedaron tan perfectas porque, oh, Dios mío, ¿dónde salte? Una trencita de tres pedacitos de pelo, así, no sabes cuál es, ¿verdad? Entonces lo vamos haciendo así, 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 y eso, ¿qué es? Así, así, así. Ahora, mi amor, el siguiente paso es pasar estas dos trencitas así, con unas pincitas, ganchos, ¿verdad? Ajá, espérate ahí para darle la formita, ya va. Creo que me hubiese gustado hacerlo como más adelante para que se me vieran los... las trenzas, ¿qué dicen? Ahora vamos a pulirlo con este gel en barra, ¿verdad? Este se lo voy a dejar agregado en mis productos de Amazon, por ahí lo pueden encontrar. Y miren la diferencia, nena. Vamos a ver un guita. Ok. Ay, mana. Ok, le paso el peine por acá, sí. Se llama jocino. Miren, es un gel de cabello para... Ay, que elegancia, que hice en Guterra, que... Que listo. No.